¡Eh! Buenas a todos, soy Rado y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para mi canal. Tal y como estáis viendo por el título y al igual que el día de ayer, hoy os traigo el análisis completo donde vamos a hablar del kit de habilidades, los rastros y los 6 talones del personaje de Aventurine. Antes de comenzar te recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch donde estabas haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 4 todo el horario español. También os recuerdo que tenéis el link a la comunidad de Discord donde se avisan de los vídeos, los directos y tenéis todas las infografías con las builds de los personajes. Una vez dicho todo esto, vamos a pasar a ver este análisis. Pues al igual que ayer, estamos en la web de hakush.in que es una de las webs donde yo voy navegando y voy viendo todos los cambios que van teniendo los personajes y también me voy informando con lo que va a venir en futuras versiones. Para comenzar, ya sabéis, personaje de Aventurine, vía de la conservación y del elemento imaginario, uno de los nuevos, parece ser, protagonistas que tenemos en el mundo de Colony Penal o Penaconi. Antes de nada, ya os comento, el kit tiene mucho texto, las habilidades tienen muchísimo texto, los rastros, pero bueno, yo lo he traducido al español y en mi Discord lo tenéis todo traducido al castellano, así que si queréis verlo, lo tendríais por ahí. Abajo en la descripción os recuerdo que tenéis el link para acceder y tenéis un canal que se llama Leaks, donde ahí tenéis todo lo que sería el kit de habilidades traducido completamente al español. Una vez ya comentado todo esto, viendo la introducción del personaje, vamos a pasar a ver un poquito lo que serían sus habilidades. Para ello, vamos a comenzar con el ataque básico. El ataque básico, al igual que la gran mayoría de personajes, lo que hace es, inflinge un daño imaginario igual al 100% de la defensa de Aventurine a un único objetivo. Ya vais a ver que la mayoría del kit de Aventurine va a escalar en base a su defensa, con lo cual la build ya os voy comentando que seguramente sea a maximizar esa defensa del personaje. La habilidad básica, lo que nos comenta, proporciona un escudo de un nuevo buffo llamado Apuesta Fortificada, que bloquea un daño igual al 27% de la defensa de Aventurine, más 360 puntos a todos los aliados durante 3 turnos. Es decir, le vamos a poner el escudo que se llama Apuesta Fortificada a todos los aliados, y va a durar durante 3 turnos. Al obtener repetidamente Apuesta Fortificada, es decir, si lo volviéramos a tirar antes de que se nos fuera este escudo, el escudo se puede acumular hasta un 54% de la defensa actual de Aventurine, más 720 puntos extra. Pues esto al final ya lo que nos está comentando es que bastante rato vamos a estar, lo que sería refrescando este escudo de Apuesta Fortificada. No lo vamos a tirar y vamos a esperar 3 turnos, sino que probablemente cada vez que le toque el turno de Aventurine, si tenemos puntos extras, pues vamos a estar tirando todo el rato el escudo para ir acumulando ese escudo e ir aguantando más ataques. La Ultimate, lo que nos comenta es que primeramente obtenemos de forma aleatoria de 1 a 7 cargas de Apuesta a Ciegas, que esto sería el talento que pasaremos a ver un poquito más adelante. Vale, vamos a ganar entre 1 y 7 cargas de lo que sería el talento o la pasiva. Además, infligiremos un debufo llamado nerviosismo a un único enemigo, que va a durar 3 turnos. Inflige un daño imaginario igual al 270% de la defensa de Aventurine al enemigo objetivo y cuando un aliado ataca a un enemigo que tenga el debufo de nervioso, el daño crítico aumenta en un 15%. La verdad que es un Ultimate interesante. Al final nos va a ayudar a poder tirar más el talento, el cual ahora pasaremos a comentar. Le vamos a hacer bastante daño en base a la defensa de Aventurine al enemigo y además le vamos a infligir un debufo llamado nerviosismo, el cual lo que hace es que cada vez que un aliado ataque a ese enemigo va a tener un daño crítico aumentado de un 15%. El talento lo que nos comenta es la resistencia de efecto aumenta en un 50% en un objetivo único con Apuesta Fortificada. Es decir, todos los objetivos, todos los aliados que tengan este bufo de Apuesta Fortificada, que era el escudo que tirábamos con la habilidad básica, van a tener una resistencia de efecto de 50%, lo cual es muchísimo. Cuando un objetivo único con Apuesta Fortificada es atacado, Aventurine obtiene una carga de Apuesta a ciegas, que sería lo mismo que hemos visto en Ultimate, que ganamos de 1 a 7 de forma aleatoria. Cuando Aventurine tiene Apuesta Fortificada, puede resistir los debufos de Crowd Control, es decir, stuns, congelaciones, todo este tema de debufos que no podemos utilizar el personaje, pues lo vamos a evitar, vamos a evitar el primero cada dos turnos, siempre y cuando tengamos el bufo de, o el escudo de Apuesta Fortificada. Y además obtiene un punto de Apuesta a ciegas después de ser atacado. O sea, si Aventurine recibe un golpe, también vamos a obtener un punto extra de Apuesta a ciegas. Al alcanzar 7 puntos de Apuesta a ciegas, Aventurine va a consumir esos 7 puntos para lanzar un ataque de Follow Up, que son 7 golpes. Y con cada golpe inflige un daño imaginario igual al 25% de la defensa de Aventurine a un enemigo aleatorio. Y nos dice que como máximo podemos llegar a acumular 10 cargas de Apuesta a ciegas. Esto lo que nos viene a decir es que va a ser un personaje el cual lo vamos a querer utilizar, sobre todo en equipos orientados al Follow Up. Al final, cada vez que tiremos la Ultimate o recibamos ataques el propio Aventurine, se va a estar pillando estas cargas de Apuesta a ciegas, las cuales al llegar a 7 cargas, va a tirar un ataque de Follow Up que está bastante chula la animación. Sí que es cierto que este ataque no hace demasiado daño, porque al final nos comenta que es un 25% de la defensa de Aventurine. Al final, no es un personaje enfocado en hacer daño, pero sí que es cierto que el hecho de que ponga un debufo le va a venir bien a Ratio, porque ya sabéis que Ratio contra más debufos tenga el enemigo, más daño hace él. Y también sería un personaje enfocado a hacer, entre comillas, ataques de Follow Up. Luego la técnica, que es la habilidad que usamos fuera del combate, lo que nos comenta es que después de utilizar la técnica, se otorgará uno de los siguientes efectos y solo se mantendrá el efecto más reciente. Hay una probabilidad de que la defensa aumente en un 36%, hay una alta probabilidad de que la defensa aumente en un 24%, y en tercer lugar sería, hay una pequeña posibilidad de que la defensa aumente en un 60%. Al final, utilizar la técnica de aventurín, pues vamos a tener, digamos, una especie de ruleta, y veremos si nos aumentamos la defensa un 24%, un 36% o un 60% al entrar en combate. Después de entrar en la siguiente batalla, aventurín aumenta su defensa en la cantidad correspondiente, y nos va a durar dos turnos, lo cual, pues, bueno, dos turnos que tenemos defensa aumentada con el personaje. El tema de los rastros, la verdad que me parecen bastante interesantes, creo que son unos rastros muy importantes, y hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de, pues, buildearlo, y a la hora también de qué aliados lo vamos a llevar con él. El primero de los rastros se denomina Bingo, y lo que nos comenta es, aventurín acumula una carga de apuesta a ciegas, después de que un aliado con el escudo, con apuesta fortificada, lance un ataque de seguimiento. Este efecto puede activarse un máximo de una vez. El recuento de activación de este efecto, se reinicia al inicio del turno de aventurín. Después de que aventurín lance un ataque de follow up, desde su talento proporciona apuesta fortificada a todos los aliados, y bloquea un daño igual al 7% de la defensa de aventurín, más 96 puntos. Adicionalmente, proporciona un escudo de apuesta fortificada, que puede bloquear, esto parece que se repita, que puede bloquear un daño igual al 7% de defensa de aventurín, más 96 puntos. Al aliado con efecto de escudo más bajo actualmente. O sea, una vez lancemos el ataque de follow up, vamos a poner un escudo a todos, y luego además al que tenga menos escudo, le vamos a poner como otro extra. Va a tener como doble, dos cargas de apuesta fortificada. Este rastro ya, como tal, estáis viendo, se enfoca principalmente en llevarlo con aliados que tengan follow up, sobre todo. Pues con personajes como Topaz, personajes como Ratio. Quizás aquí yo no contaría tanto al personaje de Jin Yuan, porque ya sabéis que el elemental no ataca por turno, sino que va un poco a su bola. Y al final, cada aliado que vaya haciendo un follow up, sí que es cierto que se tiene que ir reseteando este talento, es un poco lo malo. Pero cada vez que hagamos un follow up, vamos a ganar una carga de apuestas a ciegas. Y al llegar a siete cargas de apuestas a ciegas, es cuando Aventurin va a desatar su propio follow up. El segundo de los rastros se llama Mano Caliente, y diría lo siguiente. Al inicio de la batalla, proporciona un escudo de apuesta fortificada a todo el equipo. El efecto de escudo se iguala al 100%, que el que proporciona por la habilidad, y dura tres turnos. Pues esto ya nos está diciendo que al entrar a batalla, el primer escudo de apuesta fortificada, se va a poner de forma automática sin gastar ningún tipo de skill point. Con lo cual, el siguiente que nosotros pusiéramos, ya contaría como acumulación del escudo, lo cual aumentaba todavía más el porcentaje de escudo que nos daría a los aliados. Lo cual nos viene súper bien. Y luego, el tercero de los rastros sería aprovechar o aprovechamiento. Si la defensa de Aventurin es mayor que 1.600 puntos, entonces su propia tasa de probabilidad de crítico aumenta en un 2% por cada 100 puntos de defensa que exceda ese valor, hasta un aumento máximo del 40%. Por lo tanto, si quisiéramos llegar a ese 40% de probabilidad de crítico extra aumentando la defensa, necesitaríamos llegar, si no me estoy equivocando, a 3.600 puntos de defensa, que bueno, llevando orbe de defensa y pecho de defensa más o menos podría ser asequible siempre y cuando tengamos también algún que otro subestat. Ya estáis viendo también por aquí el tema de lo que serían los rastros menores. Al final ganamos gracias a los subestats 35% de defensa, 14,4% de daño imaginario y un 10% de resistencia de efecto extra. Lógicamente, no podíamos terminar el personaje sin comentar también un poquito lo que serían sus eidolones. Y dirían lo siguiente, el primero de ellos aumenta el daño crítico para los aliados que tengan el bufo o el escudo de apuesta fortificada en un 20%. Además, aquí viene la parte especial o la parte chula de este eidolón. El efecto de apuesta a ciegas obtenido del rastro bingo ya no tiene un límite de activación. Esto lo que nos quiere decir es que si os acordáis del rastro que acabamos de comentar nos decía que por cada aliado que tiene un follow up vamos a ganar una carga de apuestas ciegas. Pero necesitaba llegar otra vez el turno de aventurín para que esto se fuera refrescando. Pues gracias al primer eidolón ya no hace falta que vuelva a llegar a aventurín para seguir sumando cargas haciendo daños de follow up. Es decir, si por ejemplo tiramos una topaz. Es decir, si el chancho de topaz hiciera un ataque sería un daño de follow up contaría como una apuesta ciegas. Si ese ataque triggerea el follow up de Dr. Ratio contaría como una segunda. ¿Sabéis? Ya no hace falta que llegue el turno de aventurín para que el siguiente follow up empiece otra vez a sumar. Aquí sumarían todos y cada uno de los follow ups. Este eidolón me parece muy roto. Me parece prácticamente yo creo que es esencial si lo queremos jugar en un equipo de follow ups. Yo creo que es un eidolón demasiado demasiado bueno. El segundo de los eidolones sería cuando se usa el ataque básico reduce la resistencia a todos los tipos de los objetivos en un 12% durante tres turnos. Es decir, le va a bajar la resistencia a imaginario, viento, hielo, cuántico ya sabéis, todos los elementos que habrían en el juego. El tercero y quinto ya sabéis aumenta el nivel de los rastros, ultimate, habilidad y todo esto. El cuarto de los eidolones sería cuando se activan los ataques de follow up de su talento la defensa de aventurín primero aumenta en un 40% durante dos turnos. El número de golpes por acción del ataque de follow up activado por su talento aumenta adicionalmente en uno. Esto al final al aumentarnos la defensa primeramente vamos a pegar un poquito más y además va a hacer un golpecito más. No creo que sea muy relevante porque al final el que haga un 25% del daño en base a su defensa me parece que es poco. Si fuera a lo mejor un 70% 75% estaríamos hablando de un buen daño por parte de este personaje pero creo que no termina de valer mucho la pena el hecho de aumentar el daño de lo que sería el follow up porque no debería de ser demasiado al menos por lo que yo creo, pienso y he visto un poquito. Luego el último, el sexto de los eidolones sería que por cada aliado con escudo el daño infligido de aventurín aumenta en un 50%. Este está bastante bien pero bueno al final es un eidolon 6 que va a llegar el 0,001% de la población y no vale prácticamente ni la pena. Creo que hay muchos mejores eidolones 6 que no el de que aventurín haga más daño. Para finalizar, como no vamos a comentar también lo que sería su cono insignia o el cono 5 estrellas que va a venir con él. Lo que nos comenta el cono sería aumenta la defensa del portador en un 36%. Cuando el portador proporciona un escudo a un aliado el daño crítico del portador aumenta en un 40% que dura 2 turnos. Cuando el portador utiliza un ataque de follow up hay una probabilidad base del 100% de aumentar el daño recibido por el enemigo en un 8% que dura 2 turnos. Al final es, bueno ya lo estáis viendo es un cono hecho única y exclusivamente para él no le va a funcionar yo creo que a ningún tanque hasta a lo mejor dentro de un año o dos años que nos venga otro tanque que tenga follow ups tampoco creo que sea algo que nos va a venir muy seguido lo dudo bastante. Y al igual que Acheron si os tuviera que comentar entre quedarme con la E1 del personaje o el cono aquí Acheron si recordáis ganó el tema del cono yo creo que aquí gana mucho más el tema del primer idolón al final que el talento se triggere todo el rato que el rastro ese esté funcionando todo el rato por cada follow up nos va a aumentar la cantidad de veces que lo vamos a lanzar con aventurine yo creo que de forma exponencial al final a lo mejor en un mismo turno podemos tirar 4 follow ups antes solo nos contaba 1 y ahora nos contarán los 4 más además si ya recibimos con aventurine un golpecito pues ya tendríamos 5 o sea yo creo que prácticamente por cada rotación por cada turno vamos a estar tirando el follow up también de aventurine sí que es cierto que analizando todo el tema del kit no sé yo hasta qué punto va a acabar haciendo daño no sé si va a terminar valiendo mucho la pena sí que vale la pena pues lógicamente en equipos de follow up pero si no tenemos un equipo enfocado en ese tipo de daño quizás es un personaje que no vale demasiado la pena sacar si no tenemos pues un doctor ratio que bueno lo tenemos todos porque es gratis pero bueno si no tenemos una topaz para hacer el combo con ratio es un personaje que quizás se queda un poquito como a medias tintas la verdad que no tengo mucho más que añadir al respecto dejadme abajo en los comentarios que os parece el personaje de aventurine si le vais a tirar ahora que habéis visto el de acheron y este cuál os parece más interesante os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi twitter como mi twitch como la comunidad de discord si os ha gustado el vídeo podéis dejar un pedazo de like suscribir y activar la campanita para que youtube notifique cada vez que suba uno de estos vídeos y yo sin más me despido por aquí no sin antes desear de que tengas chau 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 adeo 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 adeo